Música Como cada semana repasaremos los asuntos más importantes que nos deja la actividad parlamentaria. En el programa de esta semana hablaremos del campus de la UNA en Tudela y visitaremos junto con la Comisión de Cultura y Turismo el Monasterio de Fitero. Y en nuestro tiempo para la entrevista conoceremos algo más sobre el parlamentario de Nafarroaba y Chencho Jiménez. Comenzó en el ámbito sindical y ya lleva más de 30 años dedicándose a la política. Una actividad que le ocupa muchas horas pero cuando tiene tiempo libre le gusta disfrutar con sus amigos de toda la vida y declara sentir debilidad por el monte. Luego le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Parlamento de Navarra. Como cada semana haremos un repaso de los temas que han marcado la actualidad de la Cámara Legislativa en los últimos días. Pero además en nuestro tiempo para la entrevista charlaremos con el parlamentario de Nafarroaba y Chencho Jiménez que lleva más de 30 años dedicado a la política. Pero eso será más adelante. Ahora comenzamos abordando la actualidad parlamentaria y nos acercaremos hasta el Monasterio de Fitero. Esta semana ha recibido la visita de la Comisión de Cultura y Turismo. Todos los grupos parlamentarios se muestran favorables a crear una comisión que estudie las posibilidades de incluir nuevas titulaciones en el campus de la UNA en Tudela con la participación de la propia universidad. Ha sido promovido por Izquierda Unida que recogió las propuestas que hizo la Asociación de Empresarios de la Ribera en una comparecencia ante el Parlamento. El portavoz de UPN, Carlos García Danero, consideró positivo estudiar todas las posibilidades e hizo hincapié en titulaciones relacionadas con el sector agroalimentario. Por parte de, sobre todo, un grupo de la Asociación de Empresarios de la Ribera se hizo una propuesta al Parlamento, al conjunto de grupos parlamentarios que la hemos asumido como tal, con la idea de aprovechar la situación privilegiada que tiene la sede de la Universidad Pública, en este caso de Navarra, en Tudela, y sobre todo en todo lo relacionado a materias con la agroalimentación. En ese sentido, bueno, pues entendemos que es positivo el que se estudie las posibilidades que haya. El socialista Roberto Jiménez también valoró de forma muy positiva la moción y destacó el amplio consenso. Nosotros queremos hacer una valoración muy positiva. Ha habido cuenta que goza del más amplio consenso que pudiera tener, pues es por unanimidad de todos los grupos. Por tanto, mostramos en ese sentido una satisfacción para que la Universidad en Tudela pueda tener una extensión. Pero dicho esto, a nosotros nos gustaría también decir que todo lo relacionado con la Universidad Pública sería oportuno que tuviera el desarrollo en la ponencia que está desarrollando su trabajo al efecto. Por su parte, desde CDN también valoran la moción de forma positiva. Se trata de una moción que se discutirá en el pleno correspondiente y a partir de ahí, pues veremos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, teniendo en cuenta la situación económica en la que vivimos y teniendo en cuenta que estamos obligados a hacer más con menos. Desde Izquierda Unida destacan que la moción responde a una demanda real. Nos parece que es una demanda real. Sabemos todos las dificultades de la implantación de la Universidad Pública en la ribera que se está produciendo. Y en este caso, nos parece que atender esa demanda que existe, que apuntan en este caso desde la Asociación de Empresarios, pues puede servir para revitalizar el campus de Tudela, puede servir para que los estudiantes de la ribera tengan verdaderamente una serie de formaciones que les pueda permitir en un futuro, cuando se recupere la situación económica, pues emprender nuevos empleos. Y en ese sentido nos parece que es más que interesante, además, que venga con el respaldo de todos los grupos. El Parlamento de Navarra estudiará nuevas titulaciones que puedan implantarse en la Universidad Pública de Navarra en el campus de Tudela. Todos los grupos parlamentarios se han mostrado favorables a crear una comisión que estudie las posibilidades de incluir nuevas titulaciones en el campus de la Universidad Pública de Navarra en Tudela. Como no podía ser de otra manera, el vicerector y los alumnos de este campus se muestran muy satisfechos de que un día se pueda ampliar la oferta educativa en la capital ribera. Después de una primera fase de asentamiento del campus que hemos tenido, con esas dos titulaciones oficiales y el título propio, pues lo que cuenta ahora lo que toca es crecer en titulaciones. Y efectivamente que el Parlamento, además, sea quien insta un poco a esta comisión, es que el Parlamento sigue creyendo en ese proyecto que puso en marcha hace cinco años. Me parecería bien mejor porque, claro, empiezas en Tudela a crecer un poco más. Me parece muy buena opción porque hay una universidad muy bien preparada y muy grande como para poder tener otras titulaciones y veo que sería muy bueno también para la universidad. Hay variedad de opiniones en cuanto a las titulaciones que deberían ofertarse en el campus tudelano, pero todos coinciden en que Tudela cuenta con las instalaciones suficientes como para haber aumentada su oferta de estudios. El tema de la alimentación es el que más está en la idea de todos, pero yo no cierro ninguna posibilidad a cualquier otro tipo de titulación. Las que no hay en Pamplona, para no quitar allá y tener más opciones en Navarra. Pues visto que está en la ribera, pues algo de agronomía o así, no, algo que tenga que ver con la tierra también de aquí. Algunas arquitecturas o cosas así estaría bien. De implantarse nuevas titulaciones en el campus de Tudela, seguro que tienen tan buena acogida como las que ya se imparten actualmente. Los parlamentarios integrantes de la Comisión de Cultura y Turismo han conocido in situ las obras de rehabilitación que se han llevado ya a cabo en el monasterio de Fitero, así como las que se tienen que realizar todavía en el claustro del mismo y las cuales se prolongarán durante tres años. Los parlamentarios han quedado muy satisfechos de cómo está quedando este conjunto artístico. Está siendo una visita muy interesante porque estamos conociendo todas las actuaciones que se han venido realizando a lo largo de los años en este monasterio y la verdad que estamos comprobando in situ que son las actuaciones que están quedando la verdad que muy bien. Nos apetecía verlo en situ, yo me voy con una idea muy buena del trabajo que se está realizando, del amor que tienen los fiteranos a este monasterio y lo bonito que es. Y bueno, es un patrimonio de Navarra que lo tenemos que cuidar y me voy contento de la visita. Obviamente la visita es muy interesante. En fin, yo por mi actividad profesional son ya muchas veces las que me ha tocado venir a Fitero, pero esta vez lo he hecho en mi condición de miembro de la Comisión de Cultura y Turismo del Parlamento. Yo creo que a los parlamentarios les está interesando, la verdad que es una obra complejísima y sobre todo obedece a una voluntad de este gobierno que es acometer todos los grandes conjuntos navarros. No solo hacer actuaciones pequeñas o parciales, sino que en este monasterio, que hace años que se viene actuando desde varias líneas y de varias formas, terminar con este claustro, que es muy complejo, supone mucha inversión, pero que es importante. La rehabilitación del monasterio de Fitero cuenta con un presupuesto de más de 5 millones de euros y está incluida en el Plan Navarra 2012. Y es que además de su importancia histórica y artística, este conjunto monumental ejerce también como uno de los principales hitos turísticos de la Ribera. La verdad que va a ser un lujo cuando estén terminadas todas las actuaciones que quedan pendientes el venir a visitar este fantástico monasterio, que lo tenemos muy cerquita y quizá por eso no lo apreciamos tanto, pero la verdad que yo hace mucho tiempo que no venía y después de esta visita, desde luego, que es un sitio al que voy a recomendar que vengan a visitar. La verdad es que el dinero que tenemos los navarros tiene que ser invertido para ir mejorando y poner en valor todo lo que son las infraestructuras históricas, arqueológicas, en fin, de patrimonio que tenemos. Y así como se hace en otros monasterios, otras iglesias, otras actuaciones, pues también un lugar tan emblemático como el monasterio de Fitero merece la pena que se invierta en él. Es uno de los grandes conjuntos monumentales de Navarra y de la misma forma que lo ha sido la Catedral de Pamplona y que lo ha sido Roncesvalles y que lo ha sido las grandes iglesias tudelanas o las grandes iglesias estellesas o las grandes iglesias de Sangüesa o en estos últimos momentos Ujue, en estos momentos Fitero también obviamente requiere su continuidad, sabiendo que no es cosa de un día, sabiendo que esto tiene que durar un tiempo, pero en fin, estamos ante uno de los grandes conjuntos monumentales que obviamente merece que se gaste y sobre todo, y lo que es más importante, que se gaste bien. Se ha terminado una crujía, quedan otras tres, hay prevista una inversión de más de 5 millones de euros y todavía, pues falta para el año que viene, un millón y medio de euros, o sea que yo creo que todavía quedan tres años más, más o menos. Tras la visita al monasterio de Fitero, que fue declarado monumento histórico-artístico el 3 de junio de 1931, los parlamentarios se fueron muy contentos de cómo está quedando tras los trabajos de rehabilitación. Esta semana hemos charlado con el parlamentario de Nafarro Abay, Chencho Jiménez. Lleva más de 30 años dedicado a la política y recuerda que comenzó motivado por las circunstancias sociales de la época. Con él hemos hablado sobre política y también hemos querido conocer sus aficiones cuando deja a un lado sus funciones públicas. Empezó en política a los 17 años y actualmente es parlamentario de Nafarro Abay. Hemos charlado con él en la que casi podría ser su segunda casa. Bueno, estamos en el parlamento porque quizás un poco a diferencia de lo que piensa la gente en la calle, en mi caso al menos, yo creo que es donde más tiempo estoy, incluida mi propia casa. Es decir, paso una media de 8 o 10 horas al día aquí, por lo tanto, había que compaginarlo con que tenemos pleno para pillar el hueco para hacer esta entrevista. Es un buen sitio también. Teóricamente es la casa donde debería sentirse representados todos los ciudadanos de esta comunidad y por lo tanto, para hablar de esto también es un buen sitio. Comenzó en el ámbito sindical y ya lleva más de 30 años dedicado a la política. Las inquietudes sociales y los problemas laborales. Yo empecé en política con 17 años. Ya con 17 años ya empecé a militar en un partido. Estuve en la fábrica donde he trabajado siempre 10 años de delegado sindical y entonces la política y yo hemos sido en paralelo desde crío. Tengo 53 años, quiere decir que llevo 35 casi en política. Por lo tanto, aquí, en un momento dado, implicarme en Aralar y tocarme la responsabilidad de ser coordinador de Navarra que como consecuencia ha tenido que estar en el Parlamento. En política, las inquietudes sociales y laborales de izquierdas, fundamentalmente. Sí, por vocación, por sensibilidad, nunca en aquellos tiempos que la política era otra cosa y era desde luego más gratificante y más arriesgada, la vocación no se entendía. Se entendía la necesidad de hacerlo, es decir, había que hacerlo y se hacía gustosamente aún a riesgos. Ahora la política es muy diferente. Yo suelo decir que en este Parlamento, de los de Buzo Azul, de los de 50 que estamos, no quedo más que yo. Bueno, se entiende Buzo Azul porque antes era lógico que cualquier trabajador o trabajada de una fábrica que está de tornero, que está de no sé qué, que viste Buzo Azul todos los días, luego se dedica a la política. Ahora la política casi es, tiene que ser de carrera universitaria o de algunas profesiones liberales casi. Bueno, yo estuve 13 años de concejal en Bergezar y ya sé lo que es la política municipal. A mí siempre me ha gustado el tema municipal. Es cierto que el Parlamento es más distante, pero si se quiere tener relación con los problemas que tiene la gente, se pueden tener. Es decir, en este Parlamento se puede aprobar la ley más importante de Navarra, por ejemplo los presupuestos ahora, pero se puede hablar de todo, incluido del problema que tienen las 70. Hay tres viviendas VPT de Sarriburen que están hechas polvo o el ERE del otro día de Dinamovil. Entonces, si quienes estamos aquí queremos tener contacto con la sociedad y con los problemas, se puede tener y se puede traer al Parlamento hasta el último y más pequeño de los problemas. Quien quiera marcar distancia y dedicarse a lo divino, olvidándose de los humanos, es su problema. Yo creo que el Parlamento permite trabajar a ras de suelo, no como un ayuntamiento. No nos podemos conocer visualmente directamente las personas tanto como en un pueblo, pero se puede trabajar. Yo estoy convencido de ello. Con él hemos hablado también sobre la importancia que tiene el Parlamento como institución. Bueno, yo creo que el Parlamento debería, desde luego, ser un punto de referencia para toda la sociedad y debería sentirse la sociedad vinculada al Parlamento. Otra cosa es que por diferentes cosas no siempre es así y yo no creo que especialmente tampoco en este momento lo sea. Creo que la democracia que sustenta esta casa todavía es bastante imperfecta y hace falta avanzar muchos conceptos. Hay una tan evidente como, por ejemplo, que ni siquiera el conjunto de la sociedad pueda estar representada aquí. Y otras que, por desgracia, se utiliza también el Parlamento desde el punto de vista muy partidista, quien tiene que velar un poco por que esta institución sea de la sociedad y huir un poco del partidismo, como, por ejemplo, la propia presidenta, no creo que esta legislatura se haya utilizado para hacer del Parlamento un sitio de todos, sino que se ha devaluado en base mucho a los intereses del propio partido, de quien está dirigiendo, en este caso, el Parlamento. Bueno, yo creo que hay cierto elemento de contradicción. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas sí tienen conciencia de que aquí se toman cosas, se deciden cosas que, para bien o para mal, les van a afectar. Últimamente, seguramente la mayoría dirían, para mal, porque para bien pocas. Pero, en tanto, sí tienen conciencia de que lo que se decide aquí va a tener consecuencias directas en su vida, en su trabajo, en su situación económica, en su calidad de vida. Otra cosa es que, por desgracia, la sensación de sentirse identificados o de cercanía con el propio Parlamento o con quienes estamos ejerciendo la labor de parlamentarios y parlamentarias, me da que no está pasando por su mejor momento y que seguramente tiene más razón la sociedad que nos ve distantes que nosotros, con respecto a la culpa, seguramente es nuestra y no de los ciudadanos. La ciudadanía se está desilusionando con la clase política, un desencanto que el parlamentario de Navay lamenta. A mí ese es un tema que me duele mucho y que me hace replantearme todos los días si estar en política es bueno o no, porque yo, que empecé haciendo política la vez que compartía en la fábrica el trabajo de las ocho horas, y así ha estado la mayoría de mi tiempo, hasta que me ha tocado estar en esta casa, que estoy con dedicación exclusiva, mi vida no ha cambiado. Sigo viviendo en Berrizar en mi pueblo, sigo haciendo lo mismo, me relaciono con la misma gente y entonces no entiendo muy bien, comprendo que la gente, la sociedad, los ciudadanos y ciudadanas estén cabreados porque la cosa no va bien, porque sus problemas no se resuelven, porque tienen necesidades que no son atendidas y que los responsables de hacerlo deberíamos ser quienes estamos, en este caso aquí en el Parlamento. Por lo tanto, comprendo el cabreo y la distancia, pero me hace mucho daño a mí personalmente. No me siento vinculado, aunque admito que soy político, porque además estoy dedicado a ello, pero dentro de mi interior no termino de aceptarlo. Se declara un enamorado de la montaña y siente auténtica debilidad por Nepal. Bueno, de afición es mejor no hablo, porque la afición es el monte y la naturaleza por encima de cualquier otra y esa me ha traído consecuencias un poco complicadas ligadas a la política, ¿no? Pero sigo haciéndolo, es decir, a mí se me montó aquella movida, sin ninguna duda, seguro, justificada por irme al Himalaya y una de mis necesidades ya a estas alturas es cuándo podré volver a ir al Himalaya, ¿no? Porque se puede sustituir por el Pirineo o por cualquier monte de Navarra, pero en cualquier caso la montaña sigue motivándome mucho. Mi límite lo tengo en 6.000. Entonces he estado cuatro veces en el Himalaya, he estado alguna vez en Sudamérica, en los Andes y demás, pero en 6.000 es hasta donde he llegado ya. No creo que lo supere porque ya no tengo el cuerpo para tanta jota, ¿no? Pero hasta ahí, todavía me lo paso bien. Sí es cierto una cosa que cuando vas a sitios, como por ejemplo Nepal, que es uno de los países más pobres del planeta, y cuando estás cierto tiempo y no vas como cuando se va de turista, de playa o de hotel, sino que vas y te mueves obligatoriamente con la gente, enseguida percibes que la distancia que hay entre una sociedad como la Navarra y aquello, pues que muchas veces aquí estamos absolutamente obsesionados y centrados en temas que deberían ser absolutamente menos importantes de lo que le damos por viendo cómo vive y cómo siente y las necesidades que existen en otros sitios. Por lo tanto, sí relativizas mucho el tipo de vida que tienes aquí, la obsesión por temas y problemas de aquí, que otra gente está todavía en lo más básico, y por lo tanto la distancia yo siempre creo que es muy buena para saber luego situar un poco lo que estamos haciendo aquí. Eso siempre es positivo. Y lo demás, pues hacer las cosas habituales, que es tengo una pequeña huerta que cultivo y salgo de potes los fines de semana por las tafetas, por San Nicolás, por Navarrería, y estoy con la misma gente que he estado todas las vidas y en Bergeza, donde llevo ya cuarenta y tantos años viviendo. ¿Cabezón? Muy borroca, es decir, me gusta pelear las cosas por las que creo y creo que bastante sincero. Vivir en un momento todavía un poco más dedicado al ocio, quizás. Una buena menestra de la Ribera. Para pasar una tarde, podría elegir muchos, probablemente por variar elegiría seleccionando bastante alguno del PSOE o del UPN. Más viejo. Más viejo y espero que un poco más flaco que ahora, porque habré tenido tiempo para hacer un poco más de ejercicio y entrar en razón de comer un poco menos también. Tengo hipoteca, estoy pagando en estos momentos 570 y pico euros y estoy a punto de acabar otra pequeñica que son 200 y pico. Por lo tanto, en torno a 800 euros de hipoteca. En la cartera llevo tarjetas de crédito, porque es inevitable, algo de dinero y me parece que lo de la seguridad social y nada más. Bueno, pues ha habido muchas que me han gustado, pero por ejemplo, pues en un momento dado, bailando con lobos, recuerdo que fue una película que me gustó mucho. He acabado el viaje del elefante de Saramago y estoy, que me está costando terminar un poco la soledad de los números primos. Bueno, pues la montaña para estar y el mar para verlo. Así, lo conozco, tengo, estoy dentro, tengo una página que solamente suelo atender las peticiones de amistad, a las cuales por diferencia a todos les digo que sí, pero no les presto atención porque no tengo mucho tiempo a la hora de aportar por mi parte, pues comentarios, noticias, no suelo generar gran cosa, aunque estoy presente y acepto las peticiones de amistad que se me hacen. Aquí ponemos punto y final. Gracias por su compañía y les esperamos la semana que viene. Adiós. 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 Gracias por ver el video